I'm going to stop hating because there ain't no quitting me En allá de mi caída Quedó grabada Quedó grabada Quedó grabada Quedó grabada Estaba volando un águila viento y quedaba en su patria unido bolita. Yo vengo sin irme a la mano, y me voy a irme a la mano. ¡Vamos! 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 I'm standing in my grave I'm not done The sky turns to red ¡Suscríbete al canal!